Algunos días son muy buenos, un día malo. El día de hoy fue todo eso, pero muy rápido. Supongo que habrán visto lo que pasó. Hola, mi gente, ¿cómo están? Pues bienvenidos a un episodio más del Diario de Vietnam. Episodio 7, me parece. Y esta vez me he querido sentar para explicarles y contarles por qué este episodio, este día, se pone un poco complicado. Aunque comenzó, comenzó muy bien. Hay tres lugares en España que quiero grabar. Me cerraron las puertas. Hola, chicos. Ah, ok, ok, ok. Ok. Ok, ven. Slow. Esa caprísima, eh. A ver, chicos. Ok, llegamos a la primera ubicación. Este es el puente, el puente más famoso aquí en Hoiang. Ok, ¿vieron? ¿Vieron cómo está el drone? Así de volteado. Y tengo que arreglarlo pronto, eh. Tengo, si no, todo se ve medio con torticuli, parece. Vamos al siguiente punto. Tengo poca batería, así que vamos a ver qué se puede hacer. Vamos al siguiente punto. 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 Bueno, esa fue mi mañana. Una mañana preciosa, como ya la vieron, hermosa. Pero no me iba a preparar para lo que venía después. No saben el calor que está haciendo. 36 grados centígrados sin aire. Hace muchísimo más me sentía tan sofocado como ahora mismo. Y creo que si acá pongo un huevo frito, se fríe en 3 segundos. Se los juro. A ver, estábamos en Hoiang, como ustedes ya saben. Y queríamos ir a una ciudad al norte llamada Hue. Pero en orden para llegar a Hue, teníamos que pasar por una ciudad grande llamada Danan. Y ustedes ya saben lo que una ciudad grande significa para nosotros. Peligro. Y lamentablemente pasó lo que esperábamos que pase en algún momento. Pero no queríamos que pase. No. 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 Ok. Explicación rápida de lo que pasó. Vietnam es un país donde se conduce diferente. La gente aparece de cualquier lado y cruza por cualquier parte. Y es tu responsabilidad, solo tuya, de cifrar cómo carajo manejan en este país. Así que, empecemos. En Vietnam tienes que tener cuidado con las personas que salen de todos lados. Así, estás conduciendo y de pronto aparecen y te asustan y sin más. Ahora, los cruces. Y aquí fue mi problema. Les explico. En Vietnam existen dos tipos de cruces. Por la derecha y por la izquierda. Si uno te va a cruzar por la izquierda, el motociclista viene por aquí y tú digamos que vienes por acá y él quiere cruzar para su casa que está acá. Entonces, lo que él va a hacer es cruzar así, sin más, sin miedo a morir, sin querer su vida. Y tú, como motociclista, como conductor, tienes que ir siempre por atrás de la moto. Por atrás, ¿entendieron? Porque él siempre va a querer cruzar y él tiene la preferencia. Eso es lo que yo entendí. Entonces, tú tienes que ir por atrás nada más. Segundo, por la derecha. Si la persona quiere morir por la derecha, lo va a hacer igual que hizo el señor. El señor comenzó a cruzar así lentamente por aquí y yo venía así. Entonces, lo que normalmente se tiene que hacer es la persona que viene acá tiene que deducir, descifrar la intención de este señor de acá. Y tiene que ir por atrás del conductor, nunca por delante. Y eso es lo que me pasó a mí en este caso. Yo fui por delante, no entendí las señales que me hizo el señor con los ojos, con las pestañas y me fui y lo choqué. Y me puse muy nervioso. Cuando pasó esto, dejé la moto a un lado y fui a ver a las personas del accidente. Y si ven bien, al frente mío hubo otro accidente. Increíble. Bueno... El problema era el idioma. Mientras que un tipo me acusaba de todo, nadie se entendía. Fui a ver a la niña que andaba más preocupada por su teléfono. Me dijo que estaba bien. Y me fui a ver al señor que claramente no estaba tan bien. Pero no quería verme. No sabía qué hacer. Quería llevarlo al hospital. Aunque caminó. Y se fue. Y fue cuando llegó Manuel. Me sorra, brother. ¿Qué pasó? Él se me cierra y yo la choco a ella. Y nos preguntamos con Manuel qué hubiera pasado si la policía llegaba o llamaban a la policía. Pues nosotros creemos que yo tenía todas las de perder porque claramente ustedes vieron que todo el mundo me acusaba y hablaban en su idioma y no entendíamos nada. Así que, pues, felizmente no pasó. Pero yo creo y creemos que no hubiera sido una historia feliz si hubiera llegado la policía. Supongo que habrán visto lo que pasó. Yo debí por ahí ya leer el movimiento del señor. Yo no lo leí bien. Así que seguí avanzando. El señor nunca paró. Nunca avanzó. Pero como que también se quedó asustado. Y entonces me lo llevé de encuentro. Y en vez de frenar, como me asusté también un poco, me llevé de encuentro de otra moto. El elemento todo fue muy suave y despacio. No pasó nada. Pero la situación fue un poco incómoda porque no sabíamos qué hacer. Yo no sabía qué hacer. Manuel lo había seguido pero él escuchó un sonido. Y ahí iba a ser conducido y de repente escuchó un puuuu. El primero el retrovisor era donde está Henry. Y luego el gorro chino ese que lleva ahí por los aires. Y yo, wow, que está estampado. Y mi moto se desorientó. Parece que se movió un poquito esta parte de acá. Ah, ya está bien, bro. No me cobró nada. Me doy algo o lo ofenderé. Es que eso no sé. Hay gente que nos ayuda de buena onda pero si le doy dinero no sé si lo ofendo. Y se rompió, se rompió el freno. No sé cómo se rompió el freno en el que momento pero vamos a ver si el puerto después. Porque el freno es bastante, muy importante en nuestra vida. Bueno, mi moto no va. Manejando la carretera no avanzaba. Y yo supuse que si agarrar una cuesta hacia arriba no va a subir. Así que preferí traerla. ¿No? Sí. ¿Cuánto? Está pesada la moto para tan pequeña persona. Bueno, vine a otro mecánico. No acepté el diagnóstico del anterior porque siempre hay que tener dos opiniones. Así que le diga a este que tiene mucho más cara de conocer de moto, parece. Y está que la prueba. El otro no quiso probarla. Este estaba probándola para ver qué tiene. Así creo que ellos con el sonido de la moto creo que saben qué está pasando con esta moto. Bueno, ahora medio después y un cambio de discos. 15 dólares me cobró. No sé, me cobró 15 hasta ahora. Pero por ahí que sube le he dado puesto un par de cosas más me dijo. Yo no le dije que me ponga pero según él funciona mejor así. Así que la máquina va bien. Solamente que a veces yo creo que no soy el conductor indicado. Ok. La mirada fue 400 mil que sería así 20 dólares. La cura. Cama. Luego de todo el drama teníamos que salir rápido para el otro pueblo. El sol estaba cayendo y no queríamos manejar en la noche porque ustedes saben lo que pasa siempre en la noche. Pero, pero el guionista de este episodio tenía escrito otra cosa para nosotros. No, qué día terrible. Este viaje es como el internet filipina. Algunos días son muy buenos. Algunos días malos. Pero el día de hoy fue todo eso pero muy rápido. Y sin saber nos íbamos a perder una de las carreteras más hermosas de todo Asia. Pero felizmente el destino al final del día siempre juega a favor de nosotros. Me pasó el accidente, arreglé la moto, pagué mucho dinero. Después no nos dejaron pasar por una carretera. Nos mandaron por esta. Y esta ha sido hasta ahora la mejor vista del viaje. Música Llegamos, conducido por acantilados, curvas, pero la vista del mar, un poco peligroso manejar, distraído, pero miren, viento, el mar aquí, todo verde, me parece a recordar mucho a Brasil también, y a Tailandia un poco, Bali también, no sé. ¡Manu! ¡Ah, güey, güey! ¡Manu! ¡Está bien, está bien! ¡No, toma, toma! ¡Ah, no hablan, no hablan en inglés, en español! Ahí está el mar, aquí hay una planta no sé qué cosa, y hay una casa abandonada, y acá hay como un río que desemboca en el mar, miren lo verde que es todo este lugar, miren las curvas que hay. Del 1 al 10 la carretera del día de hoy, creo un 10, ¿no? Un 10, sí. Sí, va a 10, va a 10. Sí, esta, y la que hicimos del otro camino. Al llegar a Joyang. También, las dos mejores de él. La montaña, toda la cruz. La montaña gigante son gigantescaras. Gigantes, acá no se pueden ver la magnitud, pero, juh! No sé qué va a pasar, aquí faltan 70 km hasta la Jue, pero hasta ahora el día levantado muy bien, muy bien a levantar el tío. Wow, ya está pendiente. Me dice que te vayas recto, sales de aquí en Hanoi, brother, volando. Que te vayas recto, tipo. No more, no more. ¿Verdad? No. Se acabó. Seguro que viene más. Intente, estaba la forma, me pico, pero no se puede. Está muy rica la comida. Es una ensalada de fideos con pedazos de cerdo arriba. Fue una lotería, pensábamos que de apariencia era terrible, pero... Seguro que tiene más, pero para la barrera lingüística no podemos pedirle otra, no lo entienden. Queremos comer más porque nos gustó un montón, pero no lo entienden. Señito, two more. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué nos toca? No creo, no. Oh, sí. No creo, no creo. No creo. No creo. No creo. Ah, no creo. No creo, no creo.